Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor Por tu misericordia y tu voluntad Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor Por tu misericordia y tu bondad Haz de mí lo que tengas que hacer Barro en tus manos, yo quiero ser Abro a ti mi corazón Opera Jesús por tu Espíritu Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor Por tu misericordia y tu bondad Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor Por tu misericordia y tu bondad Haz de mí lo que tengas que hacer Barro en tus manos, yo quiero ser Abro a ti mi corazón Opera Jesús con tu Espíritu Y vamos a mirar a María en relación con la Santísima Trinidad, con el plan trinitario El plan trinitario y el camino de la sabiduría hacia el hombre Pasa por una mujer María María que llega a ser relación con las tres divinas personas de la Trina Sobre todo en el misterio de la encarnación En el misterio de la encarnación Que dice Monfort es el compendio de todos los misterios Por su particular relación con la Santísima Trinidad El encuentro con María siempre es encuentro con Dios trino San Luis María de Monfort en el tratado de la verdadera devoción dice El Padre nos dio a su hijo, no nos dio a su hijo sino por medio de María Y no se forma hijos adoptivos ni comunica sus gracias sino por ella Dios hijo se hizo hombre para todos solamente por medio de María Y no se forma ni nace cada día en las almas sino por ella en unión con el Espíritu Santo Ni comunica sus méritos y virtudes sino por ella El Espíritu Santo no formó a Jesucristo sino por María Y sólo por ella forma a los miembros de su cuerpo místico Y reparte sus dones y sus virtudes Continúa San Luis María de Monfort en el amor a la sabiduría eterna Que es otro de sus libros Es imposible, dice él, expresar las inefables comunicaciones de la Santísima Trinidad A tan hermosa criatura Lo mismo que la fidelidad con que María responde a las gracias de su Creador Para concluir Dice Monfort en el tratado Si contemplamos la dependencia demostrada por las tres divinas personas Respecto de la Santísima Virgen Después de tantos y tan apremiantes ejemplos de la Santísima Trinidad ¿Podemos prescindir nosotros de María para ir a Dios? Y él se responde que no Si la Virgen Santísima fue necesaria No porque Dios necesitara de ella Sino porque lo quiso Más necesaria es para nosotros Continuemos con nuestras pistas de profundización De reflexión La Trinidad No ha tenido absolutamente necesidad de María Continúa Monfort Basta una palabra del Padre Y esta se hace realidad Pero María llega a ser Necesaria, entre comillas A Dios En la encarnación Porque Dios así lo ha querido Dios quiere libremente Que la segunda persona de la Santísima Trinidad Se haga hombre Siempre que ella Diera su consentimiento El sí Su sí El sí de María Era necesario En el designio Irrevocable De la salvación Querida por la Trinidad Monfort dice En la verdadera devoción Esta divina Salutación Fue en orden A llevar A feliz término El asunto más sublime E importante del mundo La encarnación Del Verbo Eterno Y este consentimiento De María Al plan trinitario Es dado en nombre De todo el género humano Es el sí De todo el género humano Y con este sí Generoso de la Virgen En nombre de todo el género humano La Trinidad Realiza la encarnación Por eso es que Monfort dice Que María No ha sido aún Alabada Ensalzada Honrada Y servida Como debe serlo Por lo que ella es En el plan divino Por el rol Que Dios le ha dado En el plan divino Veamos la relación A María En relación Con el Padre La primera cosa Que destaca Monfort Es que María Es la obra Maestra Del Altísimo Es el mundo De Dios Lleno de belleza De tesoros Inefables Es el tesoro El almacén Riquísimo En el que Ha encerrado Dios Lo más hermoso Refulgente Y precioso Que tiene Que es su propio Hijo Es el templo El santuario La mansión De la trinidad Es el paraíso De la trinidad Por eso es que María Dice Monfort Es totalmente Relativa a Dios Porque Ha colaborado Maternalmente Con el Padre En la generación De Jesús Y de los cristianos Y es por eso que Dice Monfort Que ante ella Hay que exclamar Con estupor O altura Incomprensible O anchura Inefable O grandeza Sin medida O abismo Impenetrable Ciertamente El Papa Juan Pablo II Nos recordaba Que es un lenguaje Barroco Porque pertenece Al autor A un autor Del siglo XVII Pero Del siglo XVIII Perdón Pero hay que ir al mensaje Más que al lenguaje Ella es La realizadora De los De los portentos De Dios En la reparadora Del género Humano Es decir San Luis María De Monfort Presenta a la Virgen María Como una verdadera Protagonista Colaboradora De la salvación Humana El Padre Dice Monfort Compartió Con María Lo que es propio De la primera persona De la Trinidad Ser fuente Dinámica De la vida El Padre Comparte con ella Su fecundidad María Y el Padre Por eso Tienen el mismo hijo Porque el Padre Genera la sabiduría En la eternidad Y María Es madre De la sabiduría En su humanidad Gracias al Padre Que comparte Con ella Su fecundidad María Puede decir A Jesús Este es Mi hijo Amado Por otro lado María Como hija Predilecta Del Padre Pues conoce Muy bien La filiación Divina Ella se siente Y se sabe Plenamente Hija del Padre Bendecida Por el Padre Veamos ahora María En relación Al hijo María Cuando llega A ser Madre de Dios Contrae Un vínculo Eterno Con Jesús Que sigue Siendo En el cielo Dice Monfort Fruto Y obra De María María Dice Él Es la Digna Madre De Dios Y ante Esta Realidad Enmudezca Toda Lengua María No sólo El trono De la Sabiduría Sino La persona Que acoge En la Fe A la Sabiduría Eterna Y se Pone Y se Y se Y se Completamente A su Servicio Por otro lado María Comparte con el hijo Siempre en consonancia Con su condición de criatura Comparte con el hijo Lo propio del hijo Como hijo Que es su total dependencia Del padre La sumisión Filial Al padre Es compartida De manera Análoga Con María Cuando la Eterna Sabiduría Es concebida En su seno La Cabeza De este Cuerpo Libremente Y con Infinito Amor Se somete A María Y Monfort Dice que no Veamos en esta Dependencia Ningún Desdoro O Imperfección En Jesucristo Porque María Es infinitamente Inferior a su hijo Que es Dios Habiéndola Escogido Jesucristo Por compañera Inseparable De su vida Muerte y gloria Y poder En el cielo Y en la tierra Le otorgó Gratuitamente Respecto a su majestad Todos los derechos Y privilegios Que él posee Por naturaleza Por eso Dice Monfort Lo que digo En términos Absolutos De Jesucristo Lo digo Proporcionalmente De la Santísima Virgen Veamos La relación De María En relación Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que hace A María Nueva criatura Colabora En la concepción Virgen De Jesús Y en la regeneración Y en la formación De los fieles Apóstoles De los últimos tiempos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y María Está reservada La formación De los santos De los últimos tiempos Es obra Del Espíritu Santo Y de María La santificación Llenos del Espíritu El Espíritu Santo En que las almas Respirarán a María Como los cuerpos Respiran El aire Cosas maravillosas Sucederán Entonces En la tierra Donde el Espíritu Santo Al encontrar A su querida esposa Como reproducida En las almas Vendrá a ellas Con la abundancia De sus dones Y las llenará De ellos Especialmente Del de sabiduría Para realizar Maravillas de gracia El Espíritu Santo Que fue enviado Por el Padre A través del Hijo En Pentecostés Fue enviado Para santificarnos Por eso Aquellos que están Abiertos al Espíritu Son atraídos A la vida trinitaria Y de allí surge La nueva criatura Y esto sucedió De modo único Para la Madre De Dios Que fue cubierta Del Espíritu En la concepción De Jesucristo Esta santificación Sorprende a Montfort Y él lo expresa Con exclamaciones Cuando contempla La grandeza de María Modelada por el Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Lléname de tu Espíritu Lléname de tu Espíritu Lléname de tu Santo Espíritu Lléname de tu Santo Espíritu Lléname de tu 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 Espíritu Con tu amor, lléname Señor Jesús, lléname de tu santo Espíritu. Tócame, transformame, envuélveme con tu amor, sáname, libérame. Acaríciame con tu amor, acaríciame con tu amor. Acaríciame con tu amor. Entramos ahora a la tercera semana de esta preparación al reinado de Jesucristo. Y durante esta tercera semana, esta tercera semana está dedicada a conocer a Jesucristo. Dice San Luis María de Monfort, cuando habla de la preparación en el tratado de la verdadera devoción, dedicarán la tercera semana a conocer a Jesucristo. Por eso podrán repetir una y mil veces cada día, que yo te conozca Señor, o bien, Señor, sepa yo quién eres tú. Esta tercera semana, entonces, estará dedicada a conocer a Jesucristo. Decía el Papa Juan Pablo II en la encíclica Redentor del Hombre, La única orientación del Espíritu, la única dirección del entendimiento, de la voluntad y del corazón, es para nosotros esta, hacia Cristo, Redentor del Hombre, hacia Cristo, Redentor del Mundo. Y continuaba diciendo el Papa, Cristo, Redentor del Mundo, misterio escondido desde los siglos en Dios, para ser revelado plenamente a la humanidad. En Cristo y por Cristo, Dios se ha revelado plenamente a la humanidad, y se ha acercado definitivamente a ella. Y al mismo tiempo, en Cristo y por Cristo, el hombre ha conseguido plena conciencia de su dignidad, de su elevación, del valor trascendental de la propia humanidad, del sentido de su existencia. Y en lo que escribió Juan Pablo II sobre el nuevo milenio, decía, los hombres de nuestro tiempo piden a los creyentes de hoy, no sólo hablar de Cristo, sino hacérselo ver. Nuestro testimonio sería enormemente deficiente si nosotros no fuéramos los primeros contempladores de su rostro. La contemplación del rostro de Cristo se centra sobre todo en lo que de él dice la Sagrada Escritura. El testimonio de los apóstoles, que tuvieron experiencia viva de Cristo, la palabra de vida. Lo vieron con sus ojos, lo escucharon con sus oídos y lo tocaron con sus manos. En la Sagrada Escritura, continuaba el Papa Juan Pablo II, es revelado y emerge el rostro del nazareno con su fundamento histórico seguro. Y continúa el Papa, en esta carta sobre el nuevo milenio, aunque se viese y se tocase su cuerpo, sólo la fe podría franquear el misterio de aquel rostro. A Jesús no se llega más que por la fe, a través de un camino cuyas etapas nos presenta el Evangelio, en la bien conocida escena de Cesarea de Filipo, Mateo 16, 13 al 20. Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que es él? Recibiendo como respuesta, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Es una respuesta elevada, pero distante aún de la verdad. Sólo la fe profesada por Pedro, y con él por la iglesia de todos los tiempos, llega al corazón, yendo a la profundidad del misterio. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Cómo llega Pedro a esta fe? En las palabras con que Jesús acoge la confesión de Pedro, no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, se aclara todo. Esta es la aclaración. Es necesaria la gracia de revelación que viene del Padre, para conocer a Jesús. A la contemplación plena del rostro de Cristo, no llegamos sólo con nuestras fuerzas, sino dejándonos guiar por la gracia de Dios. Sólo la experiencia del silencio y de la oración nos ofrecen el horizonte en el que puede madurar y desarrollarse el conocimiento del misterio de Cristo. Veamos algunos textos bíblicos que nos refuerzan en esta idea. Jeremías 9, 23, 24. Quien quiera gloriarse, que se gloríe de esto, de conocer y comprender que soy el Señor. Oh, sabiduría 15, 3. Conocerte a ti es justicia perfecta, y acatar tu poder es la raíz de la inmortalidad. Oh, Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesucristo. San Pablo decía en 1 Corintios 2, 22, con ustedes decidí ignorarlo todo, excepto a Jesús, el Mesías, y a este crucificado. Y continuaba en Filipenses 3, 7, 8, todo eso que para mí era ganancia, lo considero pérdida al lado de lo que es haber conocido personalmente al Mesías, Jesús mi Señor. Y 2 Pedro 3, 18, dice, crezcan en el favor y en el conocimiento de nuestro Señor, el Mesías. Monfort, en el amor a la sabiduría eterna, nos dice, ¿se puede acaso conocer, amar, perdón, ¿se puede acaso amar lo que no se conoce? ¿Se puede amar ardientemente lo que se conoce imperfectamente? ¿Por qué es tan poco amada la sabiduría eterna y encarnada, el adorable Jesús? Porque poco o nada se le conoce. Jesucristo, sabiduría eterna, es todo cuanto puedes y debes desear. Anhela poseerlo, corre en busca suya. ¿De qué nos servirán, continúa Monfort, todas las otras ciencias necesarias a la salvación, si carecemos de la de Jesucristo, única, necesaria, centro y fin de todas ellas? A fin de que crezcamos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiduría encarnada, tratemos de Él, dice Monfort. Hablemos de Él y eso es lo que va a ser en ese librito maravilloso del amor a la sabiduría eterna. Lo veremos subiendo hasta su origen en la eternidad, en el seno del Padre. Lo contemplaremos, contemplaremos la sabiduría anonadada en la encarnación y vida mortal y por último, la encontraremos gloriosa y triunfante en el cielo. Contemplemos la sabiduría en su origen en la eternidad, subiendo hasta su origen en la eternidad, esa sabiduría eterna. Y para estas pistas de reflexión nos vamos a servir del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan no intenta hacer una presentación histórica detallada de la acción de Jesús, como los otros evangelistas, sino que San Juan quiere profundizar en el conocimiento del misterio de Cristo. Por eso el Evangelio de Juan no es un Evangelio para principiantes, sino para avanzados. El cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan, toma en serio el hecho de que Jesús ha traído la definitiva revelación de Dios, es decir, la vida eterna. Cuando Juan nos dice que el Logos de Dios se encarnó en Jesús, Juan 1.14, nos está presentando el itinerario de la palabra, del verbo, desde el seno del Padre, su encarnación, hasta regresar a Él, con todos sus hermanos los hombres. Es decir, el Logos sale de Dios, el verbo sale de Dios, después de tocar la tierra por el misterio de la encarnación, vuelve a Dios, arrastrándonos en pos de sí. Dice Juan 16.28, Jesús dice, salí del Padre y he venido al mundo, ahora dejo otra vez el mundo y me voy al Padre. Y allí, dice Jesús, les estoy preparando una morada. ¿Qué quiere decir Juan, el evangelista Juan, cuando llama Logos, verbo a Cristo? En primer lugar, nos dice que Jesús es la fuerza creadora, ordenadora, activa y transformadora de Dios que viene a nosotros. No tanto hablarnos cuanto a realizar en nuestra historia las obras de Dios. San Luis María de Monfort lo dice con otras palabras en el amor a la sabiduría eterna. Dice Monfort, la sabiduría eterna comenzó a brillar fuera del seno de Dios cuando después de toda la eternidad creó la luz, el cielo y la tierra. Todo fue creado por el verbo, es decir, por la sabiduría eterna. Salomón la define como madre artífice de todas las cosas. Nótese que no llama solamente, no la llama solamente artífice del universo, sino madre suya, porque el artífice no ama ni cuida su obra como lo hace la madre con su hijo. Y en otra parte del amor a la sabiduría eterna continúa Monfort diciéndonos, después de crear todas las cosas, la sabiduría permanece en ellas para contenerlas, sostenerlas y renovarlas. esta belleza después de crear el mundo estableció el orden maravilloso que reina en él. Y si el poder y la dulzura de la sabiduría eterna ha brillado tanto en la creación, en la belleza y en el orden del universo, ha brillado mucho más en la creación del hombre. Hizo, por así decirlo, una copia e imagen resplandeciente de su inteligencia, de su memoria y voluntad para infundirla en el alma del hombre para que éste fuera un vivo retrato de la divinidad. Durante todo el tiempo que precedió a la encarnación, continúa Monfort, la sabiduría eterna testimonió de mil maneras a los hombres la amistad que les tenía y su anhelo de comunicarle sus beneficios y dialogar con ellos. Se ha difundido en las personas santas para transformarlas en amigas, en amigos de Dios. Se ha difundido en los profetas, ha hablado por los profetas. Ella sola formó a todos los santos patriarcas, a los amigos de Dios, a los profetas y santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Inspiró a los hombres de Dios, habló por boca de los profetas, los dirigió en sus caminos, los iluminó en sus dudas, los sostuvo en sus debilidades y los libró de todo mal. Y a todo esto, dice Monfort, añadamos todos aquellos que fueron liberados y sanados gracias a la sabiduría. Cuando Juan, el evangelista San Juan, llama Logos a Cristo, nos está diciendo que Jesús es la mente misma de Dios, es la expresión de su pensamiento, es la perfecta expresión de su pensamiento, del pensamiento de Dios para los hombres, su verbo. Cristo mismo se presenta como palabra, como la palabra y la sabiduría de Dios. Cristo trae a los hombres la palabra de Dios. Quien me escucha a mí, escucha al Padre. Cristo se presenta como fuente de luz, por eso es que la tiniebla no puede extinguirla. La luz está en medio de los hombres ofreciéndose a cuantos quieran recibirla y optar por ella. Dice Monfort, la sabiduría eterna es aquella claridad luminosa e incomprensible, parte de cuyos rayos penetraron a los apóstoles, transportándolos en éstasis durante la transfiguración. Solamente la sabiduría ilumina a todo hombre que viene al mundo. Efectivamente, sólo ella viene del cielo para revelarnos los secretos de Dios. Y no tenemos más maestro verdadero que esta sabiduría encarnada que se llama Jesucristo. Únicamente ella conduce a los santos dándoles a conocer lo que deben hacer y llevándolos a saborear y a realizar cuanto les dio a conocer. Cuando San Juan llama a Jesús Logos nos está diciendo que es Dios igual que el Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y Bonfort remacha esta idea diciéndonos en el amor a la sabiduría eterna que Logos, el verbo, es efluvio del poder divino, emanación purísima de la gloria del omnipotente, es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Es la idea sustancial y eterna de la divina belleza. La sabiduría es Dios mismo, esta es la gloria de su origen, concluye Monfort. Una tarde caminando en cualquier parte sin pensarlo, sin pensar que pasará. Confundido y sin tener a quien hablarle, muy cansado yo me puse a llorar. que te pasa me dijo una voz muy suave que al oírme pareció algo irreal. no te asustes ven a mí para que hables soy María auxiliadora de la paz y mis ojos no lloraron más. Por el mundo oramos juntos porque no haya más injustos más injustos y acercándose me dijo aquí estaré. que te pasa me dijo una voz muy suave que al oírla pareció algo irreal no te asustes ven a mí para que hables soy María auxiliadora de la paz y mis ojos no lloraron más por el mundo oramos juntos porque no haya más injustos y acercándose me dijo aquí estaré y mis ojos no lloraron más por el mundo oramos juntos por el mundo que no haya más injustos y acercándose me dijo aquí estaré y acercándose me dijo aquí estaré y acercándose y acercándose y acercándose y acercándose y acercándose y acercándose